Mirad los que tenemos aquí de garbanzos. Estos son garbanzos. Ahora hay que machacarlos para limpiarlo. Y dentro está el garbanzo. Relumbra para la cámara que se vea bien. ¿No lo veis? Y estos son chochos. ¡Oh, artamuses! Para que han dado poco. Esto también hay que hacerlo todo, machacarlo. Esto lo vamos a secar porque ahora ha estado de tormenta, no da el sol. Y que se seque bien, igual que esto. Y esto se hace todo así. Esto lo metemos en agua, los buenos. Y tienes para... Aquí en el campo hay de todo. Un montón de garbanzos. Todos hacemos a palos. Mañana os lo grabo y os lo enseño si me da tiempo. Estos son los chochos. Y estos los garbanzos. Estas gavillas, ¿no veis? Se ponen al sol. Abiertas, porque ha llovido, para que se sequen bien. Y cuando están bien secas, bien secas, estallan muy bien y sale el garbanzo. Porque ahora cuesta más abrirlo, pero... Y estos son garbanzos que tenemos para todo el año. Hay muchos más, hay que tener más. A ver si mañana lo hacemos. Luego, con el aire, hacemos así, y el aire lo limpia y van quedando abajo los garbanzos limpios. Mirad, aquí hice un poquito ayer, en este plástico. Lo que pasa es que es mojo. Como ha llovido, no es tan limpio. Luego esto hay que cogerlo y hacer así, con el aire. Cuando hace aire, vaciamos así el... Y el aire se lleva toda la... Toda la bicha. Toda la mierda. Toda la paja y todo. Y te quedan los garbanzos limpios. Y eso pues se van a ir poniendo ahí al sol. Para que se seque. Porque si no... Sabéis, que se sequen aquí bien al sol. Que se sequen bien al sol. Porque es que ahora no se pueden hacer. Y como... No rompen. Esos son garbanzos... Autóctonos ecológicos. Sembramos mucho. Ahora estamos cogiendo los poco a poco. Se van cegando y se traen. Y luego esto que sobra para los burros de pasto, de pienso. Hay que ponerlos así tendidos al sol. Para que este año han dado poco... Han dado poco garbanzos. No sé por qué. Pero no es un año de garbanzos muy bueno. Otros años son más grandes y mejores. Pero bueno. Y aquí cogemos semillas también para el año que viene. Y sacamos unos... 80, 90 kilos de garbanzos. Y se va echando así. Se va echando, se va echando. En lo cual tiene nueces pero está muy tocada. Están tocadas estos. Y los chochos que los hacemos con... Con eso, con... Metemos en agua y se acabó. Y aquí tenemos estos haces de pasto para burras. Te lo voy a abrir y lo voy a atender. Para que se seque. Porque es que están húmedos de la tormenta de ayer. Estamos pegando. No veis como suena. Estoy pegándole palo, verás mañana cuando lo haga Voy a ir para arriba Si es que no hay ni melocotones Ni melocotones tienen este año La furgoneta la dejo ahí, me voy para casa Mira que de pájaro Está Martín pegando, vos deis para ahí Ahí Martín Martín contento que va para casa Este nogal lo voy a tener que cortar porque están los cables de la luz debajo Y algún día va a llegar a la luz, a la alta tensión y va a electrocutar aquí a alguien Lo que pasa es que aparcamos aquí los coches de la sombra a la gente Pero está muy alto, ya casi que toca los cables de la luz Hay que cortarlo Como que es raro que estos diberdrola no vengan para acá Y no lo pueden, este nogal lo voy a cortar entero y se va a caer Se va a caer este nogal Pero como toque los cables, bueno, te hace falta un cacho Pero vamos Este año esta higuera tiene más malos higos que nada Higos más malos que yo crece tiene Este nogal es de mi tía Y donde toreábamos a Reborcatocino El macho Reborcatocino La que pared más buena hacía en los antiguos Este tenabas de mi tía La que pared más buena Sí tío, donde yo vivo Que pared más bien hecha Voy para casa Aquí en esta casa nací yo Aquí nací yo Aquí estaba mi hermano Y yo cuando era muy chiquilino jugando aquí en la calle Y venían las cabras por aquí de mi tío Y yo me metí corriendo para casa Y a mi hermano le abrió la cabeza a un macho El Reborcatocino le metió un topetazo que se abrió Se abrió la cabeza Pues nada, viene un coche, os dejo todo esto o no